Música Situado en el norte de la ciudad, el Parque Camet es uno de los mayores espacios verdes de Mar del Plata. Su extenso predio junto al mar ofrece varios campos de deportes y áreas recreativas y dentro de lo que es la recreación se acostumbra a los encuentros multimarcas. Todos aquellos amantes de los fierros se hacen presentes en el Parque Camet en distintas fechas previstas para mostrar sus vehículos y aquel que no lo tiene para disfrutar del vehículo que tiene el otro. El Parque Camet es un espacio público de 140 hectáreas con montes de eucaliptos y una pequeña laguna. Este parque formaba parte de la estancia de la familia Camet. Está ubicado a 7 kilómetros al norte del centro de la ciudad de Mar del Plata y ahí estuvimos también. Porque ahí se realizó otro encuentro multimarca, donde los amantes de todas las marcas dijeron presente, junto a sus familias, en una jornada soleada, en un domingo por la tarde, los amantes de las cuatro ruedas disfrutaron del parque, del mate y de las historias relacionadas con los autos. Hoy también en Mercado Automotor le ofrecemos algunas de las imágenes de lo que fue el último encuentro multimarcas realizado en el Parque Camet de la ciudad de Mar del Plata. Yo era así, paixón de una noche que luego tiene fin. Yo te falei, mi amor, yo te falei. No más de un paso así, tú me dieron las manos. Logo, tú que era acostumada a brincar con otro corazón. No venha me preguntar cuál es la mejor salida. Yo sofrí mucho por amor, ahora voy a disfrutar la vida. Chora, me liga, implora, meu beijo de nuevo. Me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora, me liga, implora, pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga, implora, meu beijo de nuevo. Me pede socorro, que ahora voy a te salvar. Chora, me liga, implora, pelo meu amor. Pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. Chora, me liga, implora, pelo meu amor. Gracias.